Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que nos encontramos aquí en Cubecraft Y es que en el vídeo de hoy vamos a hacer un reto que como habréis visto en mi canal, pues estoy haciendo mucho Que es el de sobreviviendo 100 días Pues hoy lo vamos a hacer pero jugando nada más ni nada menos que mi modalidad favorita, Skywars Para eso voy a escoger exactamente Skywars Duo Porque como vais a ver pues tengo una cierta experiencia en cuanto a estadísticas de Skywars Duo Estas son mis stats actuales Que las compararemos una vez hayamos completado estas 100 partidas que vamos a hacer Así que nada, el objetivo de este vídeo va a ser simplemente más que ver mi progreso Que también lo vamos a ver porque llevo mucho tiempo sin jugar Y por supuesto voy a coger mucha habilidad Deciros que ni de coña 100 partidas son suficientes para coger un mínimo nivel de habilidad en Skywars Pero aún así, la gracia va a ser poder ver lo que suceden durante estas 100 partidas Y sin más dilación, un resumen de las stats Así que, let's go Aquí va la primera partida Deciros que este contenido lo voy a hacer en streaming Así que, si no os queréis perder futuros vídeos de este mismo estilo Pues abajo en la descripción tenéis mi Twitch De momento, hemos reinado el centro Nada mal No sé qué vamos esto Bueno, vamos full diamond Vamos a matar a gente Voy a matar a este player Voy a matar a este player, le he dicho Ok, adiós Este que no me ha dado ninguno todavía A ver si me ha sonado Ha sido quedarme quieto y me ha dado tú ¿Vale? ¿Pwp final? No, todavía no Lo matamos De momento de puntería en la primera partida me veo bastante flojo, eh Ojo a mi compañero Se está peleando con el último player Ojo a mi compañero Vale, voy para allá Voy para allá ¿Mi compañero sigue vivo? Bueno, este tío está muerto El último player Ya ves Tiene la ventaja de altura La ha perdido La ha perdido completamente Se toma manzana de oro Pero da igual He fallado Y... GG Primera partida 3 minutos, 12 segundos 3 kills Nada mal, nada mal GG Ahí está Segunda partida Venga, muerto Me encantaría hacer una recopilación de clips Cada vez que digo muerto y mato a alguien Muerto No me van a entrar ni nada Me meto Me meto pero porque hay uno que tiene mal staff Y lo puedo fundir rápido Vale Vale, uno muerto Muerto Para mi rey No Tenía... Tenía la ventaja He matado a tu compañero y a ti también Oh, muerto Let's go 9 kills Segundo game Next Tercer game No vamos nada mal Voy a silenciar el chat Vale, para el game número 10 me pongo texture pack Y hago un clip rollo Ahora sí viene lo chido Así Vamos a golpear así Me van a matar, eh Venga A chupar pitote La liada que les he hecho, ¿qué? Ojo que me hacen el combo Ojo que me hacen el... El sándwich Vale Ojo que hay 4 players, eh Me gustaría matar a alguno de estos, la verdad No Soy el siguiente en morir Van a por mí Muy decididos, eh Para tener 3 puntos de vida Vale, muerto Estás muerto, eh Sabes, ¿no? Estás muerto Que sí, que eres muy bueno Que sí, que eres muy bueno Espérate Cubre, cubre, cubre Cubre, cubre Cúbreme esta Ahora, venga A chuparla Ah, vale Estaba flipando Digo, este tío tiene full diamond Prácticamente no mataca Vamos a poner más débil Muerto ¿Y tú qué piensas hacer al respecto? Si me lo cuentas Vale 3.5 2.5 Lo matamos Y... Tercera partida que jugamos 8 kills Nada mal, eh Nada mal Vale, uno muerto Perfecto Aquí hay un player Que no sé ni de dónde ha salido Estoy muerto Estoy muerto Compañero, pero cúbreme ¿Dónde estabas corriendo? Dijo de puta Cúbreme Cúbreme Me ha dejado vendido el compañero, tío Me ha dejado vendidísimo el compañero ¿Qué es esto? ¡Me ha vendido el compañero! Me van a matar Me van a matar Compi, compi, compi ¡No! Me tiro Regénero ¿Es un dúo eso? No puede ser Cállate ya, puta Bueno, se va a caer uno Y el otro Como que lo voy a tirar yo Me voy para allá, anda Me voy para allá Que hay otro player Ojito, eh Ojito a la persecución No sé cómo he sobrevivido este game También os digo Well played Well played Well played Well played Bueno gente, vamos a ir a por el quinto game Se me ha ocurrido la idea de jugar pues con los seguidores que hay en Twitch Ya que estamos jugando en dúo Así que pues bueno, estoy jugando con el que está en el stream Que es Santi También conocido como Kidding Así que vamos a darle Venga 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 ¿Lo ha matado? No lo ha matado No he caído Bye bye baby El último dúo Oh, he tirado uno al vacío Y let's go 5 kills Let's go Vale 1.5 1.5 Let's go Venga Comemos Bajamos, ¿no? He muerto ¿Cómo he muerto así? No ¿Cómo he muerto así? Me niego, me niego, me niego Me niego ¿Cómo voy a morir así? Holy shit Que imbécil, tío He muerto así porque el teclado es nuevo y no estoy acostumbrado Oh shit Ojo 8 kills Let's go Next game ¿Cómo lo ha jugado? 5 kills Let's go Con un corazón de vida, hombre ¿Vale? Ok Así que nada Estamos ya en el game número 10 En el número día 10 Y he tomado la increíble decisión De ponernos en serio Y ponernos un texture pack para empezar a seguir jugando Ahora sí viene lo chill ¿Para qué me va a meter? Son del mismo team Mira, por ser tan ruggers Por ser tan ruggers A chuparla Vale, bien O sea, podría jugar Nooo Cuatro de vida, muerto Lo matamos Lo empujamos, lo empujamos Y no Muerto Vale Full vida al player Así que hay que ir con cuidado Vamos a intentar empujarnos Vamos a matar a ese primero Muerto De atrás Van a matar a Santi ¿Vale? Han matado a Santi Han matado a Santi No viene el otro Este culo Vale Ocho Nada Vale Pero si me auto-hitean No me están ni apuntando Lo estáis viendo What? Ok Pues nada Ahí va la partida número 20 Tío I mean Hackers No sé cuántos games llevamos Pero 25 Este es el 25 Vale Muy bien Cuidado No te metas tanto Si estás low de vida Looteale Te tanqueo No Lootea a Santi Lootea a Santi Porque si vienen players Tío No tienes armadura Vamos a ver qué hay por aquí Casco de diamantes Si tiene Vamos a por ese player Vale Ah, toma Por culo Está bastante bien equipado Vale Ahora es cuando Ahora es cuando sale Santi ha muerto 5 puntos de vida 4.5 Tío Vale Santi está entrando Perfecto Son muy malos Ya me lo esperaba Porque que estén a esta altura De la partida Y siguen en su propia isla Hombre No eres muy bueno Ok Vienen ¿Hemos entrado? Estamos entrando Estamos entrando No ha entrado No está entrando Santi No está entrando Santi ¿Por qué me está entrando Santi? Estoy a 2.5 Perfecto Hay 1.0.5 Vale Let's go Gente Vamos a por la partida Número 31 Vamos a ver si la ganamos As always Number one Uy 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 Ya está muerto Bueno Bueno No No ha muerto De la manera más injusta posible Vale Coloca ya la explosión Tío Venga Colócala Ahora Sí, sí Te quiero ahí En la Tienete Medio cuera Medio cuera Putos gilipollas Oh shit Me ha empujado de detrás Ok It's fine Vale Bienvenidos a Edelux Jugando PvP Nocturno No hay palmada Ni pollas No hay palmada Ni pollas ¿No ha muerto? Dale amigo Que poca sangre Tienen algunos Medio cuera Vale Vale Ok Play game Whatever ¿No si esto se manda de oro? ¿Está mentido? Mi compañero No sé de dónde está Perfecto 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 Me cago en tu puta madre No show Tazador Nada Bueno, nada Quedaos con todo el loot Adiós Muerto, muerto Muerto yo Muerto yo Ok, sí, sí Come on ¿No veis que no tengo staff? Tío ¿No podéis dejar de ir a por mí? Ya estoy So fucking tired Es que no No rindo ya para el PvP Es que no me da el cerebro ya No sé cuánto he hecho de stream hoy Pero 80 partidas Es que no me da el cerebro Lo juro No me No estoy jugando por jugar ya No me da el negocio Oto ¿Lo esperaste? ¿Lo esperaste? Ahora hemos matado una Somos el mismo tiempo Así que están muertos Están muertos Están muertos Están muertos Están muertos Están muertos enderpearl, what the fuck, ha tirado a enderpearl en serio, en serio se ha gastado enderpearl para eso tío noo santi, noo santi, noo santi, voy a seguir persiguiendo ya se que hay más players tal no se que, lo voy a perseguir, está desgastado osea además es bueno cuando un player es bueno y está desgastado y quiera por el, a no ser que te mate, claro uff tiene montanas de uno todavía vale, 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 bien, buen combo, buen combo, buen combo, buen combo, buen combo fuck man, ti ti, muriéndose de hambre los dos tío, que está tocado, es que está tocado, es que no voy a dejar de seguirlo nooo me he caído santi tío, lo siento, lo siento, que liada tío, juego hiperfocus, vamos a jugar hiperfocus vamos a ganar estos, estos últimos 20 games los gano de racha, vale, diréis si el looks tal, te has motivado, no se que vamos tetas, es complicado que nos maten ahora mismo, me gusta, me gusta, vamos a por ese full diamond que tiene justo las partes de diamante que me faltan, vale, muerto vale, justo que, suerte que había dicho que no me iba a meter contra el 5 por un momento contra el 3 muerto, y a ti también te mando con cuidado que no venga nadie por detrás ha saltado mi flecha, ha saltado mi flecha, literal vale, pues queda, queda literal un dúo bien chicos, pues nada, ya vendréis vosotros a por mí, encima que vengo ok, son dos full iron son dos full iron, que os va a ser imposible, eh, matanos vamos a ver vale, pues uno muerto vale, vale, buena, 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 tiene un poquito de lag, no pasa nada let's go, GG gente, se viene mi rey vamos para los rivales, ¿no? ya, vale, mi compañero va full al PvP, me gusta mi compañero me meto, dice Kidding, eh, no, no, prefiero, prefiero jugar estas 20 partidas solo para el vídeo, la verdad no, me ha dejado totalmente vendido me ha dejado totalmente vendido mi colega vale, recolectamos el loot, perfecto vale could you die, please? no me vais a ayudar, no me vais a ayudar nadie me va a ayudar me van a matar ¿dónde hay players? ¿dónde hay... vale vale, bien bien, 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 bien buen despiste, buen despiste era una flecha y estoy muerto, la verdad era una flecha y estaba muerto, no os voy a mentir, eh caretas fuera next vale dos puntos de vida uno ok, thank you fue el último puesto vale, pues me meto se han fulbido ambos no vale vamos a ver uff uff, como se ponga tontito este player vale, vamos a pillar el staff de este tío ¿quiere jugar a desgaste? jugamos a desgaste, si es que uff de verdad vale, segunda win 7 kills, nada mal wait, no he cogido pantalones wait dime que tengo pantalones, por favor vale vale, bien vale, pum, pum, pum si me apetece puedo ir a matar ya esta que tiene protección chuparla muy bien, muy bien juegas, muy bien bye, bye literalmente un player menos voy a ir a por el compañero ya que como en este modo no hay ningún tipo de ventaja con ir al centro creo ah, sí, sí hay espada de derribo hay espada de derribo vamos al centro ¿dónde está? aquí está derribar muy bien vale, voy a partir lo he encerrado vale, muerto y que salga el otro no tenías el pico tan chetado que me cago en Dios, tío vale, manzanas de oro aquí chuparla o sea, de verdad te quieres compararte tú conmigo vale venga, chuparla no bueno me acabo de cargar a un dúo con un enderpearl literalmente pum, pum, pum más fácil ah, he ganado vale, perfecto he ganado no, no he matado el delfina porque es que se habrá caído o algo así let's go chat mira, dos uno go filado uno poder uno muy buena idea y trato oh, Dios mío no puedo hablar muy buena idea la de tratar de hablar de... ok, me voy a callar muy buena idea la de tratar de construir con un pan la verdad vale, le he dado no sé ni cómo dime que hay espada de derribo uno dime que hay espada de derribo uno solo quiero eso lp basura este pico es god derribo uno me lo ordeno luego todo pum, pum, pum vale ni siquiera han afilado cuatro no, no, no fuck you fuck you, man eh, lo siento lo siento, compañero venga te vienen por los lados, tío y a mí por detrás uff, no lo consigo tirar de milagro ¿vale? lo he tirado sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, compañero sal de ahí, sal de ahí, compañero sal de ahí sal de ahí, por favor compañero, te he hecho la salida sal de ahí tío, le he hecho la puta salida what the fuck ¿qué más tengo que hacer? fuck you, man vale, el combo, el combo, el combo, el combo el combo, el combo el combo, el combo, el combo no puede ser que sea un duo ¿vale? bueno, bueno, bueno quiero un puto premio tengo una manzada de oro y sigo vivo bueno, esto es y he luteado todo el centro o sea, no es que no es que no haya luteado vale, ¿y dónde está el pedir que queda? pues fantástico porque tengo esto voy a chuparla voy a chuparla tú también se han confiado que flipas bueno, por sí por sí por sí las moscas te hablan de madera no sé qué vamos a por este tipo recordad que mi objetivo es ganar ha reaccionado demasiado rápido me han metido insta hit o sea, ha sido verme me han metido insta hit vale, el problema es que no tengo tiene una pechera de diamante en la mano vale, solo queda un dúo me interesan sus pantalones la verdad ah, que estaba a dos corazones pero la gente ¿por qué no regenera? pero no tenía comida que se piensa que me va a liar o algo así no entiendo vale un saludo crack un saludo crack preguen GG, chat vamos bien de armor vamos bien chidos de armor me podías caer ojo que lo tiro lo he tirado perfecto está yendo a por el rival perfecto pues voy a ir a por él queda un dúo todavía madre mía sí, me acabo de lucrar de que estás down de vida es lo que tiene Weird de mí bueno, ya no es un dúo de hecho ya no existe dúo vale, perfecto me gusta ah, he ganado GG vale, manzanita de oro flechas ok, let's do it tun tun nada por aquí no tengo espada no tengo espada y me está viniendo un tío no tengo espada y está viniendo un puto tío no viene el otro me ha matado compañero sí, podías haber salvado a mi compañero sí me arrepiento no, en absoluto muy bien, joder, muy bien campeón muy bien manzanas porque no se ha comido ninguna digo, ha de tener 100% afilado uno no sé por qué no ha jugado con afilado uno quita más vida aún así tampoco me hubiera matado voy a comer me gusta que Minecraft Retro te diga directamente cuánta vida quita un arma la verdad me molaría que te lo dijese en decimales también vamos a ver vamos a ver este tipo no tenemos mejor armadura que él no sé qué estoy haciendo son dúo son dúo son dúo pero si son dúo estoy muerto me ha encantado porque no sé si he intentado fardar de que sabe colocar bloques o qué pero me lo he fundido la verdad o sea a tu casa platita y voy full iron prácticamente poquita broma poquita broma con lo que he hecho ahí afilado dos no, no puedes hacer nada literal ok hay que meterle hay que meterle hay que meterle el otro el otro vale por lo menos tiene huevos te agradece la verdad ¿qué haces? ¿qué haces? puse no, no está yendo solo le están puseando estos dos que es distinto vale uno fuera no, no lo he tirado no me gustan nada estas bajadas de ping vale uno fuera no les he ayudado a la jugada no han tirado mi compeno ¿veis? nunca me aguantan hasta el final no hay picos no hay nada un pico de roca vale me gusta me gusta me gusta uno fuera literalmente uno muerto vale perfecto ahora a seguir disparando a tu puta madre chaval vale bonita la casa pero estamos en Skywars así que tu casa como que me importa como vale bonita la trampa si piensas que soy retrasado ¿no? muy bien bajando cae, cae cae en la trampa el challenge se debería amar sobre Windows 10 wins y así me lo tomaría en serio de A ninguno ¿no? ¿he tirado uno? vale así ¿he tirado uno? bien ¿debería haber tomado manza de oro? posiblemente no posiblemente son muertos porque no había tomado manza de oro por ser un puto rata vale no ¿cómo? wait o sea me iban a venir los dos ¿se muere su compañero? vale muy bien has venido a matar el mío ¿no? muy bien tío ni que fuese culpa mía ni que fuese culpa mía que se ha muerto tu compañero vale otro que la tiras de manzana seguro en serio son dúo ¿no? son dúo no tengo nada que hacer ¿cuántos de estos tío? ¿cuándo son dúo? ah no son dúo pensaba eran dúo digo si son dúo estoy muerto no me lo ha jugado claramente vale ahora va a venir el dúo debes saber tú dónde he de matar el que viene de fuera este lo voy a pulir mira lo voy a pulir vale se ha muerto sí efectivamente he acertado he acertado era de ah no es que la otra parte del dúo ha muerto bueno pues win para mí nada mal nada mal estamos en racha uno tras otro tras otro tras otro no paramos pues estos retos de hacer molan bastante la verdad chuparla se ha caído solo se ha caído solo no literalmente mi padre ok manzanita de oro este tío va por mí ¿qué haces? vale sois muy malos ambos así que me voy a aprovechar de ello os lo dejo ahí vamos a por ti vamos a por ti puta están esperando que termine el juego están looteando literalmente tío me lo llevo o sea como como este tío bueno ni puta idea no venía a preguntar como este tío sigue vivo looteando tan tranquilamente es que es el de antes ¿eh? ¿vale? empujarme empujarme chuparla dime que te mato y gano vale holy shit partida ganada full iron let's go oh dios mío que game por favor que iba full iron he tenido que ratear a saco y aún así 6 kills ya lo veis 6 kills 2 asistencias vale top armas que quitan más vida literalmente el puto arco mira compi no estoy muy fino en este game con la puntería no sé por qué vale no a mí no a mí no hijo de puta no se ha hecho nada antes hemos ganado poro 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 ¿viene mi compañero? no bye bye ¿por qué se ha ido para la derecha? nadie lo sabe el rival está muerto no sé quién es no 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 kill it still alive vente vente aquí tienes loot tío lootelo ¿qué haces? qué susto pensaba que era un rival tío ¿te sabes trucos de PvP para combiar más como WTAP? chat esos trucos son una mierda te digo en serio a comer WTAP what? si el TAP no hace nada chat vale te van a matar le van a matar literal ok lo ha matado él vale pero sin más es que no me gusta ese tipo de PvP el PvP que es spamear sin apuntar ni nada que sí que hay que apuntar que vale sí pero le estás haciendo 45 CPS y le estás dando 3 ¿sabes? eso si ya os lo he dicho antes si me canso con hacer 6 clics imaginaos si me hago 20 me quedo con una tendiditista es malísimo para las manos tío vale prefiero jugar servidores como como kuben donde sí que es cierto que los players que saben hacer muchos clics tienen una cierta ventaja pero yo tengo margen porque pues tengo 3 veces más puntería que cualquiera de ellos entonces no me afecta prácticamente vale vale bien uff casi caigo tío vamos a por él no sé son opiniones mías ahora leo el chat pero evidentemente estoy un poquito focused voy a perseguirte lo sabes ¿no? me he trabado a mí mismo chuparla golpea mejor prefiero golpear con puntería a hacer 140 clics wait manzano o sea no joke prefiero de verdad golpear con puntería a hacer los clics que hace de la gente o sea ya me he encontrado una de players que hacen 900 clics y luego no te pegan ni un puto hit ¿por qué? porque es que el mismo juego ni siquiera lo capta ¿sabes? entonces es un poco inútil pero de verdad lo digo en todo corazón que la construcción saber hacer 40.000 clics en construcción es literalmente lo único que me queda por por terminar de de pulir bueno gente pues lo que todos estabais esperando ha llegado estamos en la partida número 100 una vez haga esta partida habré completado el challenge la verdad estoy bastante nervioso deciros que después de completar el challenge lo que vamos a hacer va a ser comparar stats y pues me gustaría antes de nada ganar la última partida francamente me da igual cuantas wins pero me gustaría ganar la partida o sea voy a estar bastante nervioso en el último game no os voy a mentir así que ok gente vamos a darle vale este mapa mapa complicado para hacerse bastante skills pero bueno vamos a jugar como estamos haciendo hasta ahora esta partida la voy a jugar bastante más safe también os digo ok buen loot inicial no me la voy a jugar tanto voy a tratar vaya voy a tratar a no ser que me pongan el dúo este en bandeja te imaginas morir en ese safe lock vale así que estoy pensando constantemente que puedo morir tío bueno pues nada literalmente doble loot en bandeja perfecto vamos a ver que había por aquí nada filetes de cocinados y más por aquí nada no tenían nada de loot estos eh manzanitas de oro que nunca van mal y casco vale bien 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 me gusta vamos para el centro si nos ha muerto el compañero como es normal prefiero que se me muera porque normalmente me entretienen bastante y hemos de mejorar nuestra espada aunque sea un afilado uno porque un afilado una espada de hierro sin afilado no vamos a ninguna parte este hijo de puta este hijo de puta vamos a poner vamos que si vamos a poner voy a ir a por él bueno se ha muerto chuparla que cabrón vamos a comer no me llamo este que me está en rojo no me lo estoy jugando me lo estoy jugando jugaré lo más 6 que pueda no hay nada no hay arma no hay un arma mejor aquí están golpeando por ahí necesito necesito que entren realmente eso me gustaría que entrasen vamos a jugar limpio sin estar campeando vaya lo han matado no no se están pegueando son distintos tips bastante bien jugado bastante bien jugado la verdad vale perfecto no 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 quiero hacer este pvp para que nos hemos metido aquí manzagro me salgo me salgo no tengo nada que hacer aquí les voy a romper lo que les separe ¡Oh, shit! Si puede, sería la cosa, ¿eh? No tiene manzanas de oro ¡Fuck! ¡Se ha quedado buguet! ¡Se ha quedado buguet! Esto no vale, esto no vale Nada, no tiene manzanas de oro ese tío ¿Sí que tiene? Sí que tiene, sí que tiene Tira para allá, tira para allá Te voy a tirar, te voy a tirar Me lo voy a tirar Sí, 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 cállate No, este lag, no, por favor Lo he matado, vale, ok, ok Last player Está muerto ¡Uh! ¡Let's go! Menudo game, tío ¿Cuántos minutos? Solo he hecho 3 kills Pero ha sido tenso, ¿eh? Ha sido tenso, ¿eh? ¡Holy shit! ¡Let's go, gente! Ok, bastante contento de haber ganado el último game La verdad, no voy a mentir Pues nada, hemos hecho ya las 100 partidas Hemos terminado lo que vendría siendo el reto Antes de dar por finalizado el vídeo Lo que vamos a hacer va a ser mirar las estadísticas Nos vamos a ir a perfil, game statistics Y nos vamos a ir a Keywords Equipos de 2 Y estas son mis stats Muy bien, gente, pues tras revisar mis stats iniciales Con estas finales Nos quedamos con un resultado de 58 wins Es decir, un 58% de los games ganados 456 kills 48 muertes 100 partidas Hemos andado 77.836 bloques Y hemos jugado un total de 4,7 horas Y pues nada, como veis Las estadísticas han mejorado bastante Mi nivel de juego En base a la primera y a la última partida Pues ha sido también bastante distinto Sobre todo en cuanto a estrategia Creo que en la última partida se ha visto Muchísima más estrategia que en la primera Y evidentemente aclarar que Con tan solo 100 partidas No vais a conseguir este nivel Por supuesto que no Pero si vais de 100 en 100 Pues quién sabe Así que nada Deciros que todo este contenido Ha sido grabado en Twitch Ahora mismo estoy en Twitch De hecho, si me dejáis Estoy ahora mismo streameando Como estáis viendo Y pues si os apetece Que haga más retos del mismo estilo Y te apoyaré en todas mis redes Y nos vemos en futuros vídeos Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, gente Chao